Identidad protegida, edad 27 años. Una visitadora médica acusada de hacer citas con otros familiadores. Primer día de investigación. Habiendo recibido el itinerario de la sospechosa de parte de Crystal, los agentes de Cheaters la esperan en el aeropuerto McCarran, en Las Vegas, Nevada. Las cámaras captan a la sospechosa cuya identidad continúa protegida mientras habla por teléfono esperando para irse. Ella atravesó la senda peatonal y se dirigió al estacionamiento del aeropuerto. Una mujer se cruzó en su camino y la saludó con un abrazo. La mujer tomó el bolso de la sospechosa y la acompañó hasta un autoestacionado. Después de poner su bolso en el portaequipaje, la pareja compartió otro abrazo y partieron. Paseando por la famosa ciudad de Las Vegas, la pareja llegó a un hotel en un casino. Una vez dentro, la sospechosa y su acompañante se dirigieron a su cuarto, donde pasaron la noche. Segundo día de investigación. Los agentes de Cheaters se quedaron en una habitación cercana a la que la sospechosa y su acompañante compartían. Atravesando el pasillo, los detectives captaron a la pareja mientras salía a divertirse esa noche. La sospechosa y su acompañante, cuya identidad permanece protegida, se dirigieron a un casino cercano. Una vez dentro, dos jóvenes hombres se les acercaron amistosamente. Ellos parecían estar jugando su propio juego de azar, pero no tuvieron suerte. La pareja se sentó en la barra del bar para tomar unas bebidas. Luego de algunos tragos, la pareja se volvió un poco juguetona y comenzaron a abrazarse y a besarse en el bar. Luego, las damas, algo ebrias, salieron del casino y sucedieron algunos gestos entre ellas. Una vez en la privacidad de su hotel, la pareja compartió una comida tarde en la noche. La sospechosa y su acompañante se mostraron cariñosas, acariciándose. Habiendo asimilado el alcohol, las sospechosas se retiraron a su cuarto para pasar la noche. Tercer día de investigación. Los inspectores del Chiro siguieron a las mujeres mientras paseaban por la ciudad que nunca duermen. Llegaron hasta un club nocturno. Dentro, las cámaras captaron imágenes de la sospechosa y su acompañante bailando en la pista. La pareja movió su cuerpo toda la noche hasta que sus ojos vieron salir el sol. Las dos enamoradas decidieron que era tiempo de volver, felizmente, a su cuarto de hotel. Mientras se volvían a los amistosos en el pasillo, la sospechosa pretendió que nada pasaba en esta llamada telefónica con Crystal. Hola, ¿cómo estás? Hola, cariño, ¿qué tal Las Vegas? Oh, ya sabes, estuve un poco ocupada. Tan ocupada como para no contestar mis llamadas. Estuve llamándote durante todo el día. ¿Qué demonios está ocurriendo allá? Tenía mi teléfono apagado. ¿Qué demonios está ocurriendo allá? ¿Qué demonios está ocurriendo allá?